¡Hola chachos de YouTube! ¿Cómo estás Broksten? Bastante bien, estamos aquí en un nuevo video Un nuevo vlog semanal, ah espera, se ve la canela, mientras tanto, estamos en un nuevo vlog semanal No van a ser siempre, o sea, solo van a ser cada cierto tiempo los vlogs semanales Porque no puede estar grave y grave y grave, por muchas cuestiones Pero, pues, eso, ahorita los veo en la chola Esta gente acaba de llegar, son las 6.35 de la mañana Pues como siempre soy el primero en llegar al salón Me siento raro porque pues vamos a tener nuevas materias, no sé qué, no sé cuánto, ya ustedes saben Y huáchense, huáchense Oye, salón compadre, así sigan a estudiar, hombre Así sigan a estudiar compadre Acá todo, pues todo se ve ordenado Hay veces en las que llegábamos y estaba todo desmadrado, todo desacomodado No era muy chido que digamos Pero si mande, voy a... vende, vende, claro, sí, vende, vende Gente, voy a intentar vloggear un poco más Con, pues, la gente de aquí, ¿no? Ya ustedes saben, la Alicia, Yare Y todas esas personitas que quiero mucho Voy a intentar vloggear Más, es que me da pena y aparte, pues, también No sé si ellos quieran salir o así Pero sí voy a intentar vloggear un poco más también Porque se me vaya quitando la pena de muchas cosas Y, pues, eso Ya, ya quítalo, güey Y por cierto, algo que se me estaba olvidando comentar es que Las materias nuevas que vamos a tener Que se van a implementar Van a ser puras Vamos a tener puras profesoras, puras maestras Eh, esperemos que no sea difícil Que no haya tantas complicaciones en muchos aspectos Eso quiero yo pensar, esperemos Ya iré viendo a lo largo de esta y otras semanas Cómo se van desarrollando las cosas Con las materias, los temas, ejercicios, bla, 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 bla Y, pues, eso Y ya Que pedo, banda Estamos acá desayunando Como de que no, hijo de la pinche mae Compré unos cuernitos Como de que no Para medio desayunar Y ahorita Continuar el día Pues, pues, eso Que pedo, Rubén Es que yo tengo Tengo esquizofrenia, güey Estoy, estoy Tengo esquizofrenia, güey Que pedo, Rubén ¿Qué te pareció tu primer clase? Está bien Tú, Jimena, ¿qué te pareció la primer clase? No Tu eligió No, ¿eh? Nada No, ¿qué te pareció la primer clase? Me gusta Bueno, o sea Un poco gusta Sí, es más interesante O sea, mientras algo se me ha detenido Está bien, está bien Así vamos a estar cuando vivamos solos Dormiendo desde el suelo Porque no vamos a tener muebles ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Qué te parece? ¿Qué me hace a la rica? Uy, ahorita, güey Ahorita, cabrón ¿Qué? ¿Ahora? ¿No lo quiero? Sí Igualmente Ay, mi cable Bueno, el día de ayer no grabé una chingada Y al final Se me fue Porque estaba haciendo cosas a la verga Pues se me pasó Se me pasó Hoy es martes Pues estamos acá, ¿no? Qué bello Bueno, gente Como dije hace unos momentos Ayer ya no grabé nada Literalmente se me fue la onda Ya que estaba escribiendo Estaba terminando de escribir El guión de un video muy importante Que estoy planeando Y se me fue completamente la onda Pues estaba haciendo muchas cosas Y, pues como dije, valió El día de hoy Estoy haciendo esto Porque Los lunes tenemos Una hora de descanso El cuatrimestre pasado No teníamos ningún descanso Absolutamente ninguno Y ahorita tenemos dos horas de descanso El martes Y el lunes tenemos una Entonces, pues no es como que haya mucho que hacer Esas horas Y, pues, literalmente se durmieron Lo malo Que ahorita probablemente les toque Es que estaba subiendo la coordinadora Para nuestro salón Creo Así que Chances si las despertaron No, si les durmieron Les valió Les valió Pero, pues, es que, oye Pues, qué vamos a hacer En esas dos horas de descanso Pues, qué haces Pero, bueno Yo no estoy haciendo absolutamente nada Voy a ir al Oxxo Y, pues, eso Y, pues, el día mañana Pinche moto El día de mañana Miércoles Voy a hacer algo importante Que Probablemente salga en el vlog Probablemente salga Así que, mañana El día de mañana Perdón Voy a hacer algo importante Y el viernes también Así que Es muy probable que salga en el vlog Voy a ver si el día de hoy Grabo algo Y si no Pues nos vemos mañana Y, por cierto Yo, por último Lo más probable es que ya lo noten No lo voy a mencionar Por ciertas cuestiones Pero Ya no hay ciertos elementos En mi salón Vamos a decirlo Ya no hay ciertos elementos En mi salón Y probablemente se vaya a notar Yo no voy a decir nada Solo dejaré que ustedes se den cuenta Por si llegan a preguntar De que Ah, esto, lo otro No sé qué Dedúscalo ustedes Y ahora sí Si no grabo nada al rato Pues nos vemos el día de mañana Y eso Ajá Ok, gente Yo les había dicho Que Probablemente ya no iba a grabar nada más Pero Salieron Varias cuestiones Y una de ellas Es algún evento Un suceso Muy Que probablemente Solo vaya a vivir Como máximo Cinco veces en mi vida Ya que Cuando estaba regresando a la casa Yo tengo que regresar En camión En micro Como toda Todo mortal Y Me tocó Un microbusero Amable Me tocó Un microbusero amable En la vida Te encuentras A una persona Manejando en transporte público Que sea amable Que te trate bien Y me trató bien El El microbusero Diez de diez IGN Y pues sí Probablemente se lo vaya a vivir Ese evento Cinco veces en mi vida Debido a que es muy raro Ver Ese tipo de cuestiones Ok ¿Qué más? ¿Qué más? Pues Washen Washen Les voy a presumir algo Ya hace un tiempo Les había mostrado Mi setup Por el reto De veinticuatro horas Sin tecnología Pero Voy a presumirles esto Esta chingadera No se voltea Ok Básicamente Es esto Más que nada Es esto que les quiero presumir Mi primer teclado mecánico Yo antes tenía El Logitech G203 G203 Si era el G203 Si No G203 Ahí dice G213 Y ahorita tengo este teclado Mecánico Tintiles ¿Qué significa esto? Que no tiene el pad numérico De aquí Esto está bastante bien Ya que El pad numérico Estorbaba Demasiado Mi mouse O sea Literalmente El teclado Estaba como Aquí Literal Estaba como aquí El resto del teclado Y aparte tenía Un reposamuñecas Creo que se le llama Y tenía aquel pad numérico Y tenía que tener el mouse acá Y a veces pegaba con El pad numérico Pero este teclado Tintiles Está bastante chido Ya que no tiene El pad numérico Y aparte Este teclado Tiene switches blue Tiene switches blue La verdad No sabré decirles Qué marca De qué marca Son los switches Pero Son switches blue Son switches clicky Que escuchan bastante bien Mira Uf Ok Bueno este sin Sin Con el switch Únicamente Pero Escuchen eso maldita Se escucha demasiado bien Este teclado Me gusta demasiado A pesar de que no es full RGB Como el Logitech G213 Este teclado Bueno no es full RGB Y realmente Lo compré así Ya que Pues digo No es como que me vaya a morir Si no tiene luces O algo así Realmente lo que me importaba Eran los switches Ya que se escucha muy bien Y pues eso Primero que nada Pues le quería presumir El teclado ¿No? Segundo Ok Estoy haciendo un video De los problemas Más grandes Más grandes De Nintendo Y este video Es en colaboración Con Contrax Como de que no es Este video es en colaboración Con Contrax Y pues apenas Lo estoy empezando a editar Apenas estoy viendo Varias cosas Y todo eso Para empezar a editar El video Y pues eso Creo que ya Realmente es todo Lo más relevante Que pasó el día de hoy El micro vocero shiny Y Que estoy editando un video Y pues que les quería presumir Mi teclado No este Y pues ya Únicamente eso Ahora si yo creo que ya Va a ser lo último del martes Así que Nos vemos mañana Mañana va a haber algo Muy especial Bueno gente Si ha dicho y hecho Ayer ya no grabé nada No pasó Bueno si pasó algo relevante Realmente Entre comillas Eh Me puse a ver Un pinche pinche Stream de Heilomsi Del blog Y el Fasti me saludó De una manera muy extraña Pero me saludó Y pues hoy es miércoles Miércoles 11 creo No, no sé No me acuerdo Eh El día de hoy va a ocurrir Algo interesante En la tarde Esperemos que no Pase nada malo Porque hay muchas veces En las que digo Ah Voy a hacer esto Y se sala Y ya no lo hago Ya no pasa Y espero que no sea el caso Porque si no Me voy a agüitar demasiado Mmm Vamos a tener otra Bueno vamos a Eh ¿Cómo lo digo? Vamos a Empezar otra materia No recuerdo el nombre Todavía no me los aprendo Mmm Y pues eso Y pues eso Probablemente hoy no pase Nada muy relevante Hasta la tarde Así que pues Los mantengo informados Chavales Ah Bueno gente Rápidamente continuamos ya Con el blog semanal Eh Sigue siendo miércoles Y eh Ok Lo importante que iba a pasar Hoy en la tarde Ya son las ¿Qué hora son? Son las cuatro y media de la tarde Eh Como pudieron haber notado Últimamente estoy haciendo Bastantes entrevistas Que por cierto Síganme en Instagram Sobre todo Para Que estén al pendiente De ciertas noticias del canal ¿No? Y todo eso Bueno Continuando De este pequeño spam El día de hoy Hice una entrevista Pero Ok Déjenme A ver Les Les muestro Le hice una entrevista Ay Minche dedo Le hice una entrevista A Marco Le hice una entrevista A Sima Blue Y pues estoy editando Apenas la entrevista No Llevo esto De toda la entrevista Llevo eso nada más Y pues estuvo bastante chido O sea Marco realmente es una Gran persona Si estás viendo esto Marco te quiero mucho Muchas gracias por acceder A la entrevista nuevamente Y estuvo bastante bien Voy mejorando poco a poco En esta cuestión Pero Estoy editando La entrevista Y por cierto Hablando de Vlog semanal Un saludo Igual al Vlog semanal No dejen de ver El contenido de Ángel Que es una gran persona Y fue una gran entrevista Y tienes Un futuro muy brillante Adelante de ti Muchas gracias Por considerarme Por tener la humildad De considerarme Para esto Que les vaya muy bien A todos Mucha suerte Bueno gente Acabamos de tener Estadística Estuvo bastante interesante La verdad a mi Como ya les dije Anteriormente No me gustan mucho Los números que digamos No Es mi fuerte Más grande Y pues nada Fui rápidamente Del Oxxo Comparon los mitos Se me empujaron Y este Estaba escuchando Believe What I Say De Kanye Y Me recordó un TikTok Que sube hace un tiempo De que La pinche canción Tiene un ritmo Muy alegre Pero la canción No es alegre Sabes El tema De lo que habla Ahí no es alegre Y por cierto Si quieren ver Esos TikToks Pues están Mi perfil Está en la descripción Ahí por si quieren Ahí subo Pues este Clips De entrevistas De cuando juego Con mis compas Y todo eso Para que lo vayan a ver Lo vayan a checar Y eso Hay clips Bastante entretenidos En mi TikTok En serio Vayan a verlo Echenle una ojeada Una ojeada Echenle ahí al TikTok Que onda gente El día de hoy Es viernes Es tu Brasil Viernes es tu Brasil Sobre acá Fuchibu es tu Brasil Acabo de llegar Estoy bastante feliz Bastante alegre Primero que nada Porque como dije Hay mucho eco Bueno Como dije El día de ayer La música normalmente Es Como que controla Mis emociones No debería ser tanto así Pero Es en mi caso Y pues Vení escuchando Varias canciones Que me suben mucho El ánimo Que son muy movidas Para mí Y Pues vengo feliz Aparte que Es viernes Ya dije Que es viernes Y También el día de hoy Vamos a cerrar la semana Con broche de oro Vamos a cerrar la semana Con broche de oro Como pudieron ver Perdón El día miércoles Pues le hice una entrevista A Marco Le hice una entrevista A Marco Como chingados de que no Y el día de hoy No va a ser la excepción No con Marco Pero Va a ser igual Con una persona Que No creí Hablarle O sea No creí que me contestara O algo así Pero bueno Eso será más al rato Si Como siempre Si algo pasa relevante El resto del día Pues ahí lo iré comentando Y eso Bueno gente Hoy es sábado Una disculpa El día de ayer No grabé Creo que no grabé El viernes No estoy del todo seguro Ah no Si grabé el viernes Pero grabé en la mañana La cuestión Se me olvidó Completamente grabar El resto del día Ya que pasaron Dos cosas relevantes Bueno Tres cosas relevantes Déjame abajo la música Ahí está Ok Ayer pasaron Tres cosas relevantes La más relevante A mi consideración Es la siguiente Bueno pues El viernes Le hice Ayer Hice una entrevista A Rebelde Cultura de videojuegos A una entrevista Bastante buena A mi consideración De las mejores No me encapausen Un video en Helgam A las 3 de la mañana Pero si le hice Una entrevista A Rebelde Ya este Supongo que ya Estará subida Cuando suba este vlog Al canal Ok Segunda cosa Importante Ok El día de ayer Igual Hicimos un podcast De Avatar 2 Ahora si Con Mapache Y Leo en teoría Muy poquito Casi no hablo Pero bueno Hicimos un podcast De Avatar 2 Ya que el anterior Lo hice yo solo Quería hacerlo con los demás Pero pues no estaban disponibles Y esta vez ocurrió También una cuestión Pero bueno Y también como pudieron Podrán Pudieron haber Pudieron Perdón Haber ese per Que atado No se hablar Ya tenemos nuevo diseño Por el canal Este Este monito Me lo hizo cross Le pedí que me lo hiciera Así como este estilo Así como chibi Y está bastante bonito Está muy chido Está muy bonito Literalmente ya me lo puse En todos lados Y pues eso fue real Lo más relevante Del día de ayer Y con esto Podemos dar concluido El vlog semanal De vez en cuando Intentar hacer Vlogs semanales Obviamente no serán Tan seguidos Porque pues entre Que estoy haciendo cosas Entre que no son tan relevantes Entre que bla 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 Muchos factores De ese estilo Esta vez Escogí bastante bien La semana Ya que Hice bastante Cosas Cosas bastante Chidas Para el canal Para mi personalmente Y cosas interesantes Así que pues bueno Muchas gracias gente Por ver El vlog semanal No se porque estoy Viendo acá Si es acá El vlog semanal Muchas gracias por ver Compártanlo con toda La raza Y Pues eso Nos vemos en otro vlog Semanal Video Podcast Lo que sea Nos vemos En otra ocasión Bye Bye